Hola, un saludo a todos. Queríamos daros la bienvenida a este boletín internacional que pretende desde la Organización Médica Colegial informaros puntualmente sobre todos los acontecimientos relacionados con la asistencia sanitaria, con el mundo de la salud que ocurren en Europa y especialmente que nos afecte tanto a ciudadanos como a profesionales. Mantener al día, y aunque tenga una precisión mensual, mantener al día esta información es muy importante porque va a definir tanto los cambios legislativos como todas aquellas circunstancias y noticias científicas o relacionadas con el ámbito de la salud que sean de interés tanto para profesionales como para ciudadanos. Esperamos vuestras respuestas, vuestras valoraciones y desde luego que sea de vuestro interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!